El ritmo de la escuela ¿Cómo dice él? Vamos a bailar señores Llega el piano El piano El uno, el dos, el tres Para el amigo Andrés Ajá Las chicas cinco Saba Échale muñeco Héctor Vázquez La banda de la cuatro Revinas universal El próximo 28 de octubre Échale chino Zamora Y la campera chica Para que su esposa de chico ¿Cómo dice él? La banda revuelta La banda revuelta Las venderamos Hoy